Y finalizando con esta hermosa melodía de Celestial Son flores bellas y de mil colores Así es la melodía en donde el alma mía Al lirio de los valles, la rosa de Sarón Canta mi alma, son notas de alegría A este jardín hermoso, con flores y jazmín Y esta melodía va con mucho cariño y amor para nuestra hermana de Imburgos Desde Chimbote, Edén y Celestial Ok, ese fue un pedido de la transmisión pasada Que no pudimos, pues cumple, pero en esta noche lo estamos entonando Al cielo vuelven los ojos acosados Que son de mil encantos para mi Creador Ya siento sus sabores, sus olores de amor Canta mi alma, sus notas de alegría A ese jardín hermoso, con flores de lele Saludos para Santiago de Chile, nuestro hermano Fanz Así es, gracias nuevamente a todos, hermanos y hermanos Nos vemos este martes a las 8 Un hermoso río, que fluye leche y miel Y el árbol de la vida, un fruto cada mes Te espera esta gloria, si cumple soy la ley Canta mi alma, sus notas de alegría A ese jardín hermoso, con flores de lele Agradecemos a todos, hermanos y a todos Agradecemos a todos y a todos Y a nuestro hermano Juan Sarri Y a nuestro hermano Robert García Por el apoyo el día de hoy Y también a nuestros hermanos que están detrás de cámaras Para nuestro hermano Sergio Caballero Para nuestra hermana Araía Burgos Y para nuestra hermana María, ¿verdad? Rosso Es que no me pasan bien los nombres en el cuello Claro que sí Un varón de Dios Nos trajiste el camino Para llegar un día A ser los escogidos Si entonces predicamos Tendremos un lugar Canta mi alma Sus notas de alegría A ese jardín hermoso De flores y jazmín Gracias a nuestra hermana Rosa Abanto Y también a nuestra hermana Sanita Sierra Que nos ha estado acompañando en esta noche Con las melodías Bien, ahora sí Nos vemos este martes a las 8 de la noche Con el tema La verdad de Dios Nos despedimos Caballero Sudo Y la agrupación musical León de Judá Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de vosotros